Desde las redes sociales me escriben con un nombre de origen anglo, que además tiene un significado curioso y divertido, el nombre de Washington. Todos recordamos a George Washington, patriota estadounidense que aparece en los billetes de un dólar además. Washington mereció que la capital de los Estados Unidos fuera llamada en su honor Washington District of Columbia, por eso se dice Washington DC, para distinguir del estado de Washington, que también forma parte de la unión. Pero el significado curioso y divertido de Washington usado como nombre es que en su raíz es un lugar. Washington es el lugar del río donde las lavanderas se reunían a lavar la ropa, por tanto es un sitio que podía ser un sitio de reunión. Si tienes el apellido Washington como nombre propio y te pusieron Washington, te recomiendo que te reúnas con buenos amigos siempre en buenos lugares.